Y eso es justamente lo que nosotros necesitamos ver La causa de las heridas Está justamente en el pecado ¿Por qué me hirió? ¿Por qué la herida cruel en el alma? Producida por espíritus inmundos Producida por animales espirituales inmundos ¿Por qué? A causa de la magnitud de tu maldad Y de la multitud de tus pecados Es necesario para poder verdaderamente ser sanado Del interior Poder ver claramente la magnitud No de la maldad de uno o de otro Sino la magnitud de la maldad personal Porque esto es justamente para ver de forma individual Para poder restaurar sus vidas Porque si te constituyes en la conciencia de otro Estás quebrantando leyes del reino Y no vas a poder Ni él, ni ella, ni tú Vas a poder recibir renovación, restauración La salvación es personal Se necesita ahora tomar la responsabilidad Las leyes del reino Que están claramente especificadas en la palabra Para poder ser restaurados Para poder ser sanados La magnitud de la maldad La magnitud de la maldad está totalmente ligada A la magnitud de las fuerzas espirituales De maldad operantes en tu propia maldad La magnitud de la maldad está en tu propia maldad